O-oh, 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 o-oh moon Quisiera eso que tiene esa boca Que en un instante hizo que no quisiera otra Cuando estaba a punto de llenar la copa De votas, de mentiras y solo derrotas Me enseñaste que un momento Puede borrar hasta el peor de los recuerdos Hay cosas que me dijiste que no las recuerdo Por eso quiero estar ahí para escuchar de nuevo Es que se siente tan irreal Que no quisiera malinterpretar Ya perdí tanto en este juego de amar No puedo pero quisiera preguntar No sé si quedarme contigo hasta la mañana O si es solo mi imaginación la que me gana No sé si quedarme, pues siempre como lo retrato O si es solo mi mente dibujando garabatos Dibujando garabatos Nunca pensé que podía sentirme así Como un fanático sigo detrás de ti En ti encontré la parte de mí que perdí Se me hace tan fácil fluir Y puede ser que quiera todo contigo Que seamos más que amigos Ayúdame a entender Y puede ser que quiera todo contigo Que seamos más que amigos Ayúdame a entenderte No sé si quedarme contigo hasta la mañana O si es solo mi imaginación la que me gana No sé si quedarme por siempre como lo retratos O si es solo mi mente dibujando garabatos No sé si es solo mi mente dibujando garabatos No sé si quedarme por siempre como lo retratos O si es solo mi mente dibujando garabatos 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 Dibujando garabatos